Hay personas que faltan en respeto, personas de un tipo de pensamiento diferente a mí. No creo que esté erróneo porque muchos piensan que yo estoy erróneo y yo pienso que muchos están erróneos, pero cada quien con su mundo, con su vida y cada quien con su pecado. No juzgo a nadie, cada quien quiera hacer lo que le dé la gana. No comparto la misma idea que muchos. Trato con respeto para que me traten con respeto. Conozco a muchos dentro de la televisión, dentro del círculo. Trato con respeto para que me traten con respeto y me tratan con respeto, pero hay liso. Ustedes tienen que saber que dentro de su comunidad hay gente lisa, atrevida y mala. ¿Me entienden? No es que yo piense así. A mí me da igual lo que cada quien haga porque yo también, yo también, yo no soy. ¿Qué pasó? Yo cometo mis pecados también, que no son, ante Dios no son bien vistos. Soy una persona igual que cualquiera. Cada quien hace lo que le dé la gana. Pero al final, uno siempre es el culpable. Y los otros son las víctimas. Eso que es como por ningún lado, por más que tú quieras explicar, por más que tú quieras decir, por más que tú quieras siempre te van a caer en basta. ¿Tú me entiendes? Entonces es por el gusto que yo dije, no, que esto, que esto, que los otros son. Me da igual lo que cada quien haga con su vida, no juzga a nadie.